Y hoy es el día de la no violencia contra la mujer y en Pamplona un grupo de jóvenes han conformado un colectivo para defenderse ante la vulneración de mujeres abusadas y maltratadas. El colectivo Espacio Violeta trabaja en defensa de la violencia de género. ¿Qué hacemos? Brindar apoyo, escucharlas, aceptar sus denuncias, trabajar en la visibilización de las víctimas, trabajamos con mujeres en situación de prostitución, apoyo psicosocial, acompañamiento en cuanto a la planificación familiar. Surge desde la academia ante la necesidad de apoyar y escuchar a las mujeres. Las mujeres en Pamplona deben saber que tienen un espacio, que nosotras estamos abiertas a sus denuncias para acompañarlas, apoyarlas, que no se sientan solas. Y lo más importante es que nosotras sí les creemos porque a las víctimas hay que creerles. Entonces el lema de nosotras es hermanas yo sí te creo, a las víctimas siempre hay que creerles. Hoy el grupo de jóvenes estará en Cúcuta con otras agremiaciones que defienden a las mujeres.